Música Yo me llamo Rosangélica Restrepo Hernández, yo soy ventera ambulante, me gusta trabajar por mi salud. Tengo 78 años y me siento super aliviada. Yo vendo jugos de naranja, ahí en Bichincha con Junín, hace 45 años. Gracias a mi trabajo he tenido salud y sustenso para mis hijos. Mi mamá, pues la señora más hermosa que hay, una viejita que es un roble, es una señora que nos ha enseñado a trabajar. Es una fortaleza, es esta edad que tiene y todavía es trabajando. Es una ave ridonda. Mi vida ha cambiado mucho, porque tengo una camita en donde dormir, tengo un techo a donde abrir unas llaves. De que entro y tengo. Dice, tengo una aguapanela, me la tomo mucha tranquilidad con mis hijos. Gracias a Dios y a María Santísima. La casita mía era un ranchito. Los huecos eran impresionantes. Después la formé en una casita de material. Esa casita de material se me la estaba llevando la avalancha. Yo no me sentía muy tranquila porque esperaba un aguacero que me caía y que se me llevaba la quebradita, la puertecita, primero que todo, la que estaba en más peligro. Yo estaba en unas condiciones prácticamente no económicamente, porque sufría demasiado, porque si me conseguía una panelita, no me conseguía una cobijita en que cobijarme. Cuando él me dijo, tienes tu nueva casa, no creí ese sueño tan hermoso. Esa noche no dormí. Una alegría en mi corazón. Soñaba muchas cosas. Soñaba con tener en mi ranchito, ya lo tenía. Pensé que mis nietos y mis hijos ya llegaban a otra tranquilidad, que no llegaban pues a salir a vestirse por ahí afuera, porque en realidad ponerse la ropita mojada era muy triste. Felicitaciones, hijos. Felicitaciones. El beneficio que nos dio ESBIME fue desalojarnos de un lugar donde estamos en alto riesgo y ubicarnos en un espacio donde es más confortable, de mejor calidad de vida. En mi casa están naciendo los sueños en estos momentos. Tengo dos nietos deportistas de judo. Ellos con mucho sacrificio han entrado a ese deporte. ¿Por qué? Haciendo rifitas, haciendo comiditas para vender. Ahora, con la ayuda de Dios y María Santísima, como ya tengo a dos, creo que me vayan a salir adelante. El que va muy adelante ha ido a todas partes y ha ganado muchas medallas. Yo los admiro y los apoyo mucho. Pues mi abuelita es una señora muy guerrera, una señora que se la ha luchado toda su vida por sus hijos, por sus nietos. La verdad que mi abuela es un ejemplo a seguir. Me ha enseñado a ser humilde, a trabajar todos los días por lo que quiero y nada, que siempre con la cabeza en alto. Mi nieta estudia veterinaria, trabaja en un localcito y ella se da al estudio. Mi abuelita le ha aprendido los echada para adelante, los guerreras, los trabajadoras. Lo que me impulsa a ser mi abuela es salir adelante, ser mejor persona cada día, no depender de nadie, sino de mí misma. Mi hijo es mensajero. Pues mi familia para describirla es eso, trabajadores, honrados, con ganas de echar para adelante, de ser como alguien que sirva a la sociedad. El mayor sueño para mí es como verla a ella tranquilita, como que esté confortable, pues en un espacio muy bueno que no se lo hemos podido dar. Yo ahora sí, ya vivo en mi casa de mis sueños, ya no tengo pues como tanta intranquilidad ni tanto, el sueñito es trabajar y volver a dormir a mi ranchito. A mi rancho, no a mi casa, no al rancho que salí, sino a mi casa. En mi casa nacen los sueños porque mi familia cada día me impulsa a ser mejor persona, me inspira a estudiar, a trabajar, a salir cada día adelante. La mayoría de las veces es en el lugar en donde se forman como los valores, se forma la persona y dentro de la persona están los sueños de esta. Ahora no siento frío, no siento hambre, trabajamos y trabajamos el día para comer la noche, en estos momentos. Gracias a Dios. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Gracias. Gracias.